Hola chicos como están? Aquí vamos con un nuevo video para el canal. Sean bienvenidos a Wasper Online, el mejor juego de teléfono de RPG 2D para móviles. Bueno hoy les traigo una guía de lo que viene siendo el invocador actualizada, porque anteriormente cuando salió esta clase yo les había hecho una guía que fue muy bien recibida, que tuvo 1500 vistas, pero siento que fue un poco precipitada. Y ahorita que ya la tengo mejor equipada siento que puedo hacer una guía o con el derecho de hacer una guía, ya que tengo set de arena y set de PVE y ya tengo sus habilidades como deben de ser, tanto de arena como para pelear contra monstruos, ya me siento con la capacidad. Próximamente también les voy a traer una guía sobre el cacique, ya que estoy upando uno hasta el nivel 32, ahorita lo tengo nivel 17. Ustedes saben bien que yo soy una persona que me aburro muy rápido de las clases y yo ya me aburrí de mi seker, ya me aburrí de mi brujo y ya me aburrí de mi invocador nivel 32. Entonces ahora vamos a hacer un cacique, esperemos que esa clase no me vaya a aburrir. Bueno vamos aquí a ir con mi personaje, le vamos a enseñar el equipo que le tengo para lo que viene siendo PVE, para jugador contra monstruos, este es el equipo que le tengo. Amuneto de primavera, nivel 32 con penetración y fuerza de ataque. Tengo también la capa de craft que es la mejor para que tenga muchísimo más daño mágico. Recuerden que el tigre escala con fuerza física y fuerza mágica, así que hay que tener un balance en las dos fuerzas de física y mágica para que el tigre pegue un poco más. También le tengo lo que viene siendo los guantes de mermen, el mejor equipo que hay hasta el momento, pero es muy caro por su pasiva. También le tengo su arma más 7, nivel 31, que no es la mejor para el domador, la mejor sería la lanza de primavera con poder de ataque y penetración, nivel 32. Los anillos también, como les digo, lo mejor serían los anillos de precisión o de vida con fuerza de ataque de primavera. El cinturón tampoco lo tengo, lo que debe de ser, porque yo cuando inició esta clase les tengo una anécdota muy graciosa, muy chida. Y es que yo compré muchos cinturones de poder de ataque, no, compré muchos cinturones de velocidad de ataque y amuletos de primavera mágicos de velocidad de ataque. Y yo dije, bueno, está muy barato, pero si más adelante la gente piensa hacerse domadores full velocidad de ataque, van a subir a 400 mil, 500 mil de oro los amuletos y los cinturones. Lamentablemente el tigre no escala con ataque, es una de las estadísticas que no se puede traspasar a la luna o al tigre, que de hecho el tigre se llama luna o lua. Y bueno, lamentablemente me quedé con este cinto, más adelante se lo voy a cambiar con el cinto de penetración, vida y cede. Entonces, vamos a usar las habilidades, primero vamos a checar cuánto pego yo. Yo pego por golpe 855 y tengo con el tigre, cuánto va a pegar mi tigre, vamos a fijarnos ahorita, mi tigre pega, vamos a esperar, mi tigre pega 1576. Estamos de acuerdo, todo bien, es un ataque bueno, muchísimo mejor que otras clases, la verdad. Y bueno, vamos a enseñarles las habilidades que tengo en lo que viene siendo en PvE. Tengo el tigre, ya saben ustedes, despertar de la feria 5 de 5, es para que aparezca luna y mientras más fuerte lo tengamos, más subido lo tengamos, vamos a hacer más daño. La vida del monstruo o de luna es un 130% de la vida a base de nosotros. Luna siempre va a tener más vida que nosotros, pero no va a escalar con el porcentaje de vida extra que nos da el craft, que nos da 10% de vida extra y cosas así, no. Con esa vida no escala luna, solo escala con vida de runas o que ya vienen en objetos como esta. ¿A dónde está una...? ¿Esta me da vida? Como esta vida, aumento de vida. Pero si son con objetos de craft no van a crecer. Vamos a ver si alguien tiene este cinturón como él. Aumento de vida determinado del porcentaje, esa vida no afecta a luna. Para que también ustedes tengan por enterado. Esas 5 de 5, recuerden que el 110% de nuestra fuerza física, el 75% del poder mágico se suman para que nuestro tigre haga mayor daño. Cada 5 ataques básicos el tigre va a hacer un daño extra. Tenemos la vida también de la curación. 5 de 5 para que tenga un buen sustain. Y por lo regular la gente sube 3 de 5, lo que viene siendo el toque lunar o el orden de ataque. Yo me subo la cadena de rayos 4 de 5, más adelante la voy a tener 5 de 5 ya que obtenga lo que viene siendo el punto extra de los talentos. Porque a veces mi tigre se me puede morir o puede ocurrir un accidente. Y pues esta habilidad hace muy buen daño mágico y físico. Que por lo regular siempre va a ser mágico, depende del daño predominante que nosotros tengamos. Que si mal no recuerdo yo tengo como daño predominante mi poder físico. Entonces yo voy a hacer mi bola eléctrica, va a estar de la mano con mi poder físico. Que es 709. Bueno, ahora vamos a ir con mis siguientes habilidades de especialistas. Tengo la locura bestial. Que esta sí o sí se tiene que comprar de primera habilidad. La vamos a poner a 4 de 4. ¿Qué hace esta habilidad? El efecto aumenta de nuestra luna en un 25% de nuestra fuerza física de nuestro tigre, no de nosotros. Y un 30% de parámetro de velocidad de ataque. Nosotros no podemos traspasarle lo que viene siendo la velocidad de ataque a nuestra luna. Pero nuestro tigre tiene una habilidad que le aumenta la velocidad de ataque. También esta habilidad da un 25% de robo de vida a luna. Pero luna no se va a curar con ese robo de vida. Cada vez que luna haga un ataque de 1000 de daño, un 25% de ese 1000 de daño, nosotros nos vamos a curar. Ese va a ser nuestro sustain para no morirnos nosotros. Pero luna no se va a curar con ese 25% entre comillas de vampirismo. Tenemos aurora floresta. Es una de las habilidades estrellas que hace daño en área. Que la nerfearon, la nerfearon. Porque antes, a ver, me salí. Antes, esta habilidad hacía un 110% de poder de ataque. Ahora nada más el 100% del poder mágico de nosotros. Así que mientras más poder mágico tengamos, más daño vamos a hacer. Recuerden que esta habilidad escala. Dice, el daño instantáneo de las habilidades o ataques automáticos. O el daño de efecto aumenta un 5% más. Más, no el 20%. Entonces puede ser un 120% de daño extra cuando nosotros vamos a utilizar habilidades o ataques básicos. Que le peguemos a un objetivo. Es muy buena porque combina con el set de Mermen. Que ahorita les voy a enseñar la pasiva. Esta habilidad, muy buena. Concentración de dupla. ¿Qué hace? Nos va a dar aumento de daño crítico. Nos va a dar también aumento de daño de curación de crítico. Y por último, pero no menos importante, nos va a dar CD. El efecto aumenta un 10% de parámetros de recarga. Ahora, si lo multiplicamos por 4, esta habilidad nos va a dar 40% de daño de CD extra. También nos va a dar un 24% de daño crítico y 24% de crítico de curación extra. Y se puede acumular hasta 4 veces. Ahorita vamos a explicar. Y bueno, estas serían todas las habilidades de PVE. Vamos a usarlas. Vamos a usar nuestro tigre. Vamos a obligar que pegue un golpe. No vamos a tomar en cuenta el primero porque lo estoy usando con una habilidad. Y va a pegar un total de... 3460... No, ese es crítico. 3467 va a pegar 1576. Si usamos el aura bestial, el daño va a aumentar a... 1970. Casi 500 de daño extra. Déjame vengo por acá porque no quiero que el maniquí se vaya a morir. Ahora vamos a utilizar la concentración doble para que el daño crítico aumente. Y vamos a utilizar la habilidad que aumenta penetración y crítico también. Ahora vamos a esperar que aumente... Ahí está, ya tenemos las 4 escalas. En teoría tiene que subir el daño crítico extra. Un daño de 4807 por golpe crítico. Eso es demasiado, chicos. Lamentablemente ya vino alguien a interrumpir aquí. Dios, este es un mago que ya está interrumpiendo mi video. Bueno, vamos a ir al mapa 1 donde no hay quien nos moleste, la verdad. Dejen, nos vamos a ir por aquí. A ver, vamos a ir por acá, chicos. Vamos a irnos al mapa de los elfos para seguir con nuestro video primogenios. Muy bien, aquí está. Por aquí debe de estar un maniquí, si mal no recuerdo. Vamos a buscarlo. Creo que está por acá. Aquí hay uno. Bueno, lo vamos a usar acá. Ahora vamos a utilizar el equipo de Mermen. Recuerden que pego críticos de 4807 más o menos. ¿Y qué es lo que hace mi equipo de Mermen? Lo vamos a explicar. Aquí está. Les voy a dar una breve explicación. No todos pueden tener este equipo porque es bastante caro. A mí cada pieza me costó más de 2 millones de oro. Bueno, las botas me costó 1.100.000 y los guantes casi 3 millones. Como les decía, chicos, las botas me costaron más de 3. Casi, no. Los guantes casi 3 millones de oro. Bueno, vamos a seguir. Recuerden que nosotros pegamos... Le vamos a explicar la pasiva y por qué es tan caro lo que viene siendo el equipo de Mermen. Él aumenta el 4% del parámetro de cierto crítico y un 6% la fuerza del daño crítico. Y se acumulan hasta 5 veces durante 30 segundos. Aquí dice máximo de 5 veces. Y también, toda vez que cura o un daño crítico está en uso, aumenta el 30% el daño físico. Yo tengo de daño, chicos... 7000... Daño mágico, perdón. 7000... 7000... 747 de daño mágico. Y el de Mermen me va a aumentar el daño mágico en un 30%. Entonces vamos a utilizar el equipo de Mermen. Vamos a hacer que también escale. Y también les voy a enseñar mis estadísticas de daño crítico, un 20%. Por lo del gremio. Y un acerto crítico del 34%. Gracias a Mermen. Tengo penetración aquí muchísima. Recarga voy a tener más. Recuerden las estadísticas que tengo. Y vamos a utilizar aquí la... Para que se escalen. Vamos a utilizar concentración dupla. Ya tenemos una acumulación. También tenemos una acumulación de lo de... De lo de Mermen. Vamos a enseñar aquí que ya me creció mi poder mágico. 990... Y vamos a esperar pegar un golpe crítico. 5.636. Para alguien que no está a más 10 es muchísimo daño chicos. Ahora imagínense a alguien que tenga su lanza a más 10. Imagínense el daño que va a hacer. Casi pego crítico de 7000. Casi pego crítico de 7000. Y eso que no estoy usando mi otra habilidad. De aura de la floresta. Que si no hiciera muchísimo más daño por segundo. Ya miraron lo poderoso que puede ser el domador. Les estoy enseñando nada más las habilidades que subo. Que para mí son las más importantes. Y bueno. Ahora vamos a ir con el set de arena. Vamos a ir con las habilidades. Y también vamos a cambiar mi set que tengo aquí. Que todavía me falta el arma. Y también el casco. Ya para completar mi set de arena. Ahora vamos a enseñarle mis habilidades. Con el personaje. Aquí si cambia un poquito más. Despertarle a la fiera igual. 5 de 5. Porque es nuestra habilidad principal. Que siempre vamos a estar utilizando nosotros. También tenemos aquí lo que viene siendo el orden de ataque. Que es nosotros podemos dirigir al tigre. Donde queremos que vaya a golpear. A que rival queremos que nuestra luna golpee. Obviamente el primer ataque viene potenciado. Con un 15% de daño extra. Para nuestro tigre al objetivo. Aquí la curación ya no la subo. Le tomé mejor prioridad. A lo que viene siendo la cadena de rayos. Que esta siempre la voy a tener upada. Tanto en arena como en pvp. ¿Por qué la tengo? Lo que viene siendo 5 de 5 aquí. Y es que 5 de 5 aturdo casi 5 segundos. Bueno 4.5 segundos. Pero no aturdo nada más a un enemigo. Como yo tengo el talento upado. Que viene siendo aquí. Esta me costó casi más de 40.000 de conocimiento. Yo tengo un 50% de chance de aturdir a todos los rivales. Dentro de un área. A veces estuneo hasta 4 o hasta 5. Y esta habilidad me sirve muchísimo en guerra. Ustedes no pueden estunear a más de uno. Porque tienen que subir el conocimiento. Pero esta habilidad es muy pero muy buena. De hecho vamos a también a poner aquí. El árbol que tampoco lo expliqué. Porque no la tengo subida en pvp. Pero como ahorita estamos explicando ya. Lo que viene siendo en arena. Lo tenemos. Les voy a explicar un poco más detalladamente. Tenemos la locura bestia de igual. Porque es una de las habilidades más fuertes del invocador. Todo lo relacionado con el tigre se tiene que subir. 4 de 4. Ahora también tenemos la pasiva. ¿Qué hace la pasiva? Mientras yo recibo daño. Mientras menos vida me queda. Voy a aguantar más. Mientras mi tigre se cura. Voy a curarme. Yo también un 100% de la vida de mi tigre. Así de fácil. La siguiente habilidad. Una de las más importantes para arena. Se llama símbolo de la floresta. Vamos a colocar una regadera. Durante 12 segundos. Cada 3 segundos. El vínculo va a amarrar a un enemigo durante 6 segundos. Y el efecto hace que el rival no se pueda mover durante 6 segundos. Y también la velocidad de ataque se le va a reducir a un 25%. Podemos tener a varios en la regadera o en las plantas sin poderse mover. Pero pueden. No silencia. Pueden seguir utilizando habilidades. También tenemos este talento que lo podemos subir. Aumenta un segundo la duración. Entonces en vez de tener los 6 segundos ahí sin poder hacer nada. Lo podemos tener 7 segundos. Eso es muchísimo chicos. Es demasiado. Mucha gente no le toma importancia a los talentos. Pero los talentos son muy importantes. Así que no se olviden de ellos. A mí ya me queda muy poco para poder desbloquear la bendición estelar. Poquísimo me queda. Muy poco. Y bueno sería todo sobre esta guía. No sé si me quedó algo por explicarles. Ah no. Mentira. Me queda esta habilidad. Que aplica durante eso. Nosotros nos vamos a convertir en árboles. La voy a usar para que miren como me convierto en árboles. Y cuando yo me convierto en árbol. Lo que voy a hacer es darle defensa extra a mis aliados y a mí mismo. Y hasta a mi tigre. Y los voy a curar cada segundo. Por eso la tengo a 2 de 4. Cuando tenga mi talento de punto extra lo voy a subir a 3 de 4. Y pero también. Hay una habilidad. O está esta misma habilidad. En los talentos. Que la podemos subir. Y ahora también. Va a dar defensa. Y va a curar. Pero aparte vamos a dar poder de ataque a mis aliados. Así que. Ojo. Que estas clases están muy buenas. Nada más hay que. Hay que. Hay que invertirles un poco de tiempo. Así que. Ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse al botoncito que no les cuesta nada. O a la marca de abajo que es un hermoso Tortuit. Pero yo lo llamo Jesús. Adiós chicos. Adiós.